Hola amigos bienvenidos a este su canal, ya saben que este canal es más de ustedes que mío y esta es la primera parte de Green Lantern contra Alien, voy a estar subiendo la segunda parte si llegamos a los 100 likes, por favor te invito a que me dejes tu like y un comentario y cuando lleguemos a la meta de los 100 likes estaré subiendo la siguiente parte porque este comic está algo largo y la verdad es que DC como Marvel tienen algunos crossovers muy extraños y muy divertidos y buenos como en este caso DC que tiene algunos crossovers con Alien y Depredador también te invito a ver en la lista de videos más largos el video del comic narrado de Depredador o Angel Predator donde se cuenta la historia de Miguel Adolini que se vio en las películas de Depredador 2 y también en la película de Prey entonces amigos por favor me cuesta muchísimo poder editar estos videos, yo necesito de su ayuda de ti suscriptor que estás viendo este video, necesito mucho de ti para poder crecer en YouTube por favor suscríbete si es la primera vez que ves mis videos, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos sé que te van a gustar, ya no estaré subiendo videos de dibujos amigos porque la verdad me cuesta muchísimo trabajo poderlos editar también la realización de esos videos pues es muy largo porque a veces me tardo hasta una semana poderlo realizar y yo quiero crecer en YouTube amigos y yo lo voy a lograr a través de su ayuda, a través de su apoyo yo necesito el apoyo de los suscriptores para poder crecer en YouTube y poder hacer también esto que me agrada mucho por favor te pido por favor que te suscribas, que actives la campanita para que crezca aquí, bye en la oscuridad del espacio podemos ver una estructura nada natural pero a la vez orgánica en el piso de este algunos huevecillos de las criaturas que habitan ahí, algunos de ellos ya eclosionaron en el suelo un Friskager y al lado de él el anillo de una linterna verde ¿Dónde estoy? Saludos Terricolas, hemos venido por su dinero, todos al piso, abre la caja bolita, nadie juega al héroe y nadie saldrá lastimado Te puedo garantizar que alguien va a salir lastimado Rayo, son ellos, canario negro y ese arquero, flecha, verde Cántales tu canción lindo pajarito Derribada la casa, parece que eso es todo sobre los... WTF Perdón por la demora chicos, me preguntaba cuándo te presentarías a detener la amenaza alienígena No son el tipo de alienígenas que estoy acostumbrado a combatir, escogieron el momento menos preciso para dar un paseo eh Dudo que los chicos con máscaras de terror estén de acuerdo con esto Vamos chicos, según la tradición es hora de la huida del pueblo después de salvar el banco ¿Y ahora qué, cenamos? Escuché de este graciento sitio donde sirve suficiente picante como para... Han Jordan Los guardianes del universo te requieren... Algo serio eh Se ha presentado algo, deben unirte con otros miembros del interno verde corp en el planeta Tirama en el sector 1522 Una vez ahí, recibirás la información necesaria, no tardes De ninguna manera Ah... Olidina, lo siento pero el deber llama Sumamente conveniente para el inquintente evitar una cena picante Solo ten cuidado amigo La próxima horda de aliens que enfrentes podría ser un poco más sucia, ¿sabes? Ya están llegando Y no son precisamente un equipo de novatos ¿Qué está sucediendo Kilowatt? ¿Qué es tan importante como para sacarlo de nuestros sectores? Un linterna muerto, es todo lo que los guardianes me han dicho al salir de Ewa El linterna verde Barin Char, está perdido y se cree que murió en un mundo lejano Un buen chico, lo vio un par de veces ¿No pasó el anillo a un sucesor? ¿Se sabe por qué? Los guardianes no saben, creen que fue asesinado por una forma de vida alienígena que no hemos enfrentado antes Podría tratarse de una fuerza invasora para matar a un linterna y así inducir a los guardianes a enviar a seis de nosotros a controlarlo Más que una invasión es una infestación, no sé mucho de ellos pero al parecer quien los enfrenta no sobrevive para contarlo Lo bueno es que ellos están en un área remota del planeta, por lo que aún no amenazan la población, debemos evitar que lo hagan Espero que sea tan simple como suena aunque algo me hace dudarlo Aún podemos rastrear la señal del anillo de Barin Definitivamente aquí hay algo, manténgase alerta Nunca había visto una estructura como esta, no es natural pero es orgánica Ahí ¿Huevos? Aparentemente es la forma en que ellos se reproducen Deberíamos separarnos Así podríamos buscar en la caverna rápidamente, solo porque no veamos nada no significa que estemos solos A la primera señal de alerta pidan ayuda y todos vamos a acudir ¡Dios mío! Su pecho Parece que el orificio fue hecho desde adentro ¡Aquí! ¡Están aquí! Están por todos lados Tus feos compañeros ya están aquí ¡Aguanta Fran! ¡Te ayudaré! Ok, limpiemos este sitio ¡No lo hagas Killawak! ¿Qué quieres decir con que no Jordan? No podemos matarlos No podemos, ya vimos de lo que son capaces, mataron un linterna Su sangre es como ácido Son mortales, no parecen muy inteligentes, son instintivos, son como los tiburones terrestres, perfectas máquinas asesinas Son como son, pero en realidad no son malos, estas cosas no son más que diferentes Mírenlos, una vez que el factor sorpresa no está de su lado, no son más fuertes que nuestros anillos Cuando aceptamos nuestros anillos, aceptamos también la responsabilidad que venía con ellos Los guardianes los enviaron a salvar, no exterminar Quiero que se pregunten algo ¿Qué tipo de héroes quieren ser? Al tiene razón, y lo sabemos Entonces, ¿qué haremos con ellos? Ya he pensado en ello Nos recogeremos a todos, incluyendo los huevos Y los moveremos, y los llevaremos a un lugar deshabitado Un lugar donde nunca nadie irá Ok, que disfruten su nuevo hogar, muchachos La solución perfecta, Hal, felicidades Aquí vivirán tranquilamente Y no dañarán a nadie más Tomamos un lugar que sabemos no puede ser una amenaza Un planeta entero que es un linterna verde Movo, quizá es lo menos que podamos hacer por un miembro caído de la corporación que quiso probarnos Prueba que, estoy seguro que hemos pasado Un placer Un placer Un placer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.